Música Estamos en Vista Hermosa en la calle Industrias donde estamos realizando una obra de pavimento con concreto hidráulico lo cual el monto de la obra es un monto de 1.100.000 pesos y aproximadamente los trabajos que se realizan son 80 metros lineales por 7 metros de ancho Los trabajos que se realizan aquí fue la colocación de tubería para drenaje también la tubería para el agua potable, construcción de machuelos y banquetas y la colocación de concreto hidráulico Música 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 Música